Tras luchar contra una grave enfermedad durante varios meses, el diputado provincial del Frente Renovador, Isaac Sebi, falleció este jueves en una clínica de posadas. Sebi era diputado provincial desde el 10 de diciembre del 2017 y se había desempeñado previamente como subsecretario de Cultura de la provincia entre 2003 y 2007. Antes de ser legislador, fue director de LT17 Radio Provincia, entre otros cargos que tuvo en su amplia trayectoria, destacándose siempre en la docencia, en la comunicación y en la cultura de la tierra colorada. Él mismo se definía como un poeta, historiador, ferviente militante peronista e hincha de boca. En las redes sociales se sintió la despedida al legislador. En Twitter, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Huat, manifestó «Profundo pesar por la pérdida de un amigo y gran militante. Supo decirme, fui el primer ministro de Cultura del país. En este tiempo volvimos a recuperar ese ministerio para la cultura misionera. Abrazo eterno negro, mis pésames a la familia». Sus restos son velados en el Salón de las dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes de Misiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!